En Chimalhuacán, Estado de México, vean nada más, se reportó que un hombre entró a una barbería para asaltar a una mujer. Las agresiones quedaron registradas en un video de las cámaras de seguridad. La joven estaba sentada en una silla dentro del negocio cuando de pronto un individuo, este que tiene gorra negra y playera blanca, ingresa al local. El sujeto intentó arrebatarle el celular y al resistirse la víctima, el presunto delincuente la tomó del cuello para ahorcarla y amenazarla. De acuerdo con la mujer, tras el reporte del atraco, pues ninguna autoridad se hizo presente.